Mi nombre es José Ernesto Ramírez Calderón. Yo soy ingeniero en sistemas de Universidad Galileo, de FISIC. También de Universidad Galileo poseo una maestría en investigación de operaciones y mi doctorado en ingeniería industrial de Texas A&M University. Mi experiencia en la Universidad Galileo fue muy buena. Tuve excelentes catedráticos, excelentes compañeros. Aprendí mucho y además encontré mi vocación que yo no conocía, que era trabajar en academia. Trabajé en la Universidad Galileo desde cuando yo estaba estudiando en mi segundo o tercer año. Empecé como auxiliar, como corrector, como auxiliar. Hice toda la carrera de profesor dentro de la universidad. Hice corrector, hice auxiliar. Y cuando terminé, cerré mi pensum de ingeniería en sistemas. Empecé a trabajar como catedrático en la universidad. Estuve trabajando como catedrático en la universidad por más o menos unos cinco años y medio. Hasta que obtuve mi beca, Fulbright, para estudiar en Estados Unidos. Me fui a estudiar allá. Y allá estuve trabajando durante varios años como asistente de investigación. Tenía dos tareas como asistente de investigación. Una parte era investigación académica, que era la parte que iba a utilizar para desarrollar mi disertación. Y la parte de investigación aplicada, que era orientada hacia proyectos. También estuve trabajando como auxiliar dentro de Texas A&M University. Y como instructor, estuve dando clases también dentro de la universidad. Mi experiencia en el área ha sido no solamente académica, sino también en la parte práctica. Trabajando directamente con empresas. Así que, desde un principio, con el doctor Samayoa, el director del Instituto de Investigación de Operaciones, siempre trabajamos en conjunto. De hecho, nosotros estudiamos juntos un tiempo en Texas A&M University. Y siempre mantuvimos ese contacto. Y decidimos trabajar en conjunto desde el principio en la creación de este nuevo instituto. Desde que se creó el instituto, que recién inició ahorita a finales del año pasado, ya teníamos la idea de que entre los dos íbamos a manejar el instituto con el fin de crear, primero, nuevos programas. Y, segundo, crear proyectos o tratar de encontrar proyectos para poder trabajar en conjunto con la empresa. Uno de nuestros objetivos principales es reducir esa brecha que existe entre la academia y la industria en Guatemala. Entonces, tratar de trabajar algo similar a lo que yo hacía en mi trabajo como asistente de investigación en Texas A&M University. Nuestras metas como instituto, definitivamente, y primero que nada, creo que es brindar a nuestros estudiantes de educación de primer nivel. Esa es nuestra meta principal. Por eso, hemos realizado grandes esfuerzos de encontrar a las mejores personas en Guatemala en cada una de las áreas que nuestros alumnos van a estudiar. Nuestro instituto es que somos, por ejemplo, el único instituto y tenemos el único programa de ciencias de datos en Guatemala. Esa es una de las razones. Y la otra es porque nuevamente tenemos profesores de primer nivel en todas las áreas. Nosotros manejamos el posgrado en ciencias de datos, manejamos el posgrado de inteligencia y negocios, el de administración de operaciones con cadena de suministros y el de investigación de operaciones como tal. Y en todos nuestros programas nosotros nos aseguramos que tenemos personas de primer nivel trabajando en los cursos. Por ejemplo, creo que somos uno de los pocos y no tal vez el único curso, yo diría no solo a nivel universidad, sino tal vez de Guatemala, en el cual tenemos tres PhDs de Estados Unidos impartiendo cursos, dos PhDs de Estados Unidos trabajando en la parte administrativa del programa. Así que el nivel de nuestros programas en general, de todos nuestros programas, es bastante alto. Y además son temas que están nuevamente, por decirlo así, de moda. Son lo que las industrias en este momento están requiriendo. Así que nosotros estamos siempre siguiendo a la industria para poder ofrecer lo que la industria necesita. Creo que nosotros como instituto y como universidad en general estamos ofreciendo educación de primer nivel y nuevamente enfocadas en aquello que la sociedad y la industria están demandando de parte de los profesionales.